Bueno, pues después de este paso doble que nos han bailado, vamos a dar paso a una danza original que mezcla el puro flamenco con los ritmos árabes, dando como resultado una composición original. La van a bailar el taller de español en su primer año de clase. Este escenario va a ser testigo de todo el esfuerzo y trabajo realizado en el curso. Estas son una hora a la semana a lo que dedican. Os dejamos con el taller de español y el lere lere, cantado por la hija de la faraona, Lolita Flores. Gracias. 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 Gracias.